¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer esta hermosa trenza griega. Es un peinado recogido muy fácil de hacer y muy bonito. Paso número 1. Peinamos todo el cabello hacia atrás. Paso número 2. Dividimos el cabello con la mano para realizar dos coletas. Sacamos unos cuantos cabellos con la peineta para que el peinado luzca sensual. Paso número 3. En cada una de las coletas vamos a realizar una trenza normal de tres. Tengan en cuenta que los cabellos de cabello deben quedar del mismo tamaño. Paso número 4 Ahora vamos a cruzar las trenzas y las vamos a sujetar con pinzas Hacemos lo mismo del otro lado Ahora peinamos la parte de atrás para que no se note la división de las coletas Y si ustedes quieren que la trenza griega quede con volumen lo que deben hacer es darle volumen a las trenzas antes de sujetarlas con las pinzas Y continuamos con el mismo proceso de sujetar las trenzas con las pinzas Les recomiendo colocar las pinzas en el sentido que va la trenza para que no se noten mucho Si el peinado les ha quedado con mucho frizz apliquen un poco de mascarilla Por último los pelitos que habíamos dejado sueltos les damos una lisadita con la plancha Amigos este es el resultado de una hermosa trenza griega Espero que les haya gustado Recuerden compartir el video con todos sus amigos Recuerden suscribirse y recuerden que los quiero mucho Muchísimas gracias a Daniela Nos vemos en el próximo video